Ya comenzaron las vacaciones y si todavía no estás seguro qué hacer con todo ese tiempo libre, nosotros te traemos una súper propuesta. La comunidad de San Cayetano queda en el municipio de San Rafael del Sur, Managua. A menos de una hora del centro de la capital y viven 1.600 personas. Al igual que muchas comunidades del país, las personas de la zona tienen problemas de vivienda. Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, casi 8 de cada 10 familias de Nicaragua tienen casas inadecuadas. Lo bueno es que hay chavalos y chavalas que son voluntarios en organizaciones que ayudan a comunidades enteras a vivir mejor. Entonces, ella es doña justa, entonces para ellos es que estamos trabajando. Ellos nos cuentan por qué lo hacen. Es importante ver cómo son las cosas en realidad y saber que a pesar de que nosotros tengamos todas las condiciones, muchas personas en comarcas, en municipios no tienen esas condiciones y las necesitan. Tanta gente que no tiene, que no tiene casas, que no tiene alguien que les ayude. Entonces, ¿por qué no darle lo que yo tengo? Tengo tiempo, no tengo responsabilidades más allá que de mi estudio. Entonces, darles parte de mi tiempo, darles de mi energía. La organización Habitat para la Humanidad sabe que el apoyo es importante para ayudar a las comunidades. Por eso, convoca a voluntarios a participar en los proyectos de construcciones en los que trabajan. Estamos ayudando a las familias, o sea, te estás dando cuenta de qué es lo que en realidad pasa en tu país. Porque vos puedes ver muchas estadísticas, muchas noticias, pero realmente no te das cuenta en realidad qué significa todo eso hasta que lo ves, hasta que te involucras. Bueno muchachos, entonces vamos a mezclar este mortero y vamos a empezar a hacer la otra mezcla aquí. Entonces agarren su pala y vamos a empezar a mezclar ahí. Varios grupos de voluntarios han ayudado a construir 21 casas adecuadas. Y ahorita están en proceso de construcción 41 casas más en San Cayetano. Y todos están muy contentos. La casa me gusta más porque es bonita y es muy bella. Alegre, contenta. Primeramente, le doy gracias a Dios y a los muchachos, bien educados, los muchachos se portaron bien. Ser voluntario es super tuani y es muy importante. Por eso invito a que todos se unan, porque es algo que la pasas bien en grupo. Y pues no es nada que pasa aburrido, es cierto que el sol canza también, pero vale la pena. Les va a ayudar en muchísimos aspectos físicos, mentales, psicológicos y sobre todo morales. Porque somos uno solo, somos un mismo país y por tanto tenemos que buscar como, de la mejor manera posible, buscar la igualdad. Para promover este tipo de valores, Naciones Unidas celebra desde 1985 el Día Internacional del Voluntario el 5 de diciembre. Y este año el lema es Jóvenes del Mundo Activos, para invitar a más chavalas y chavalos a ser voluntarios. Ser voluntario es darlo todo sin recibir nada a cambio. Es darlo todo por algo bueno, es darlo todo por beneficiar a alguien que lo necesita. Tenemos que darnos cuenta que nuestro país lo que necesita es profesionales y todo, viendo la realidad, viendo que no hay casa, viendo que hay hambre, que se necesitan. Si quisieras convertirte en un voluntario, te recomendamos el Facebook de la Red Nacional de Voluntarios. También Habitat para la Humanidad Nicaragua y Teche para mi País Nicaragua.